Esta edición de la Expo Audiocar aquí en la ciudad de Guadalajara sirvió para el relanzamiento de la marca DS18 ahora distribuida por la empresa Eurotronics ubicada en la ciudad de México estos son de los dos autos demo que presentó la marca aquí en el hotel Hard Rock de la ciudad de Guadalajara Hard Rock de la ciudad de Guadalajara vean qué chingona está la instalación que luce este Jeep con componentes de la marca Servin Vega está súper chingón este Jeep ayer cuando llegó lo voy a entrar si dices no inventes una chulada de vehículo y aparte con sistema de sonido de este nivel amigos nos encontramos las instalaciones en esta edición de la Expo Audiocar aquí tenemos otro Suzuki vean también qué bonita instalación le hicieron estos con componentes de la marca Diamond Audio también está precioso el trabajo de integración que hicieron en la parte trasera aquí está Adonis Audio a ellos les tenemos que agradecer esta chulada de instalación chequen amigos también qué bonita instalación e integración de los componentes de la marca Wet Sound todos los componentes son de grado marino o sea que aguantan salpicaduras un poco de humedad es ideal para vehículos todoterreno para lanchas entonces es una marca de Estados Unidos que tiene distribuidor aquí en México y son componentes de excelente calidad y de esta manera se está exhibiendo en la Expo Audiocar de Guadalajara